A pesar de los problemas que a veces existen para emprender un negocio, los pequeños y medianos empresarios están sacando la cara por la economía mexicana, a través de las ideas innovadoras y de apoyos. Como consecuencia, existen casos de éxito que sin duda pueden ser referente para quienes desean arriesgar su patrimonio persiguiendo sus sueños. Tengo tres años y medio con el proyecto y tenía muchas ganas de hacer un producto que pudiera transmitir los mensajes a través de la risa. Para mí es muy importante y estoy convencida que la mejor forma de transmitir los mensajes es a través del humor. Entonces, haciendo un rescate cultural del folclor, la cultura urbana de nuestro México que está lleno de sabor y color, pues aterrizo todo esto en productos lúdicos divertidos que de forma muy creativa, ingeniosa, como somos los mexicanos, pues diseñamos todos los empaques y las leyendas, utilizando el dulce como pretexto para hacer esto. Tenemos la presentación en estas maravillosas hojitas de lata, todos nuestros remedios. Tienen un cuidado desde su elaboración, el diseño, todos son diferentes y algo que para mí es muy importante es que todo es hecho 100% en México. Estamos utilizando mano de obra nacional, no tengo nada en contra de los demás, pero tengo más a favor de mi país. Mira, nosotros damos consultoría y capacitación a grupos artesanales. Esos grupos están en todos los estados de la República. Lo que nosotros hacemos es diseñar proyectos de acuerdo a sus necesidades y con el apoyo de Secretaría de Economía vamos a sus lugares de origen y ahí les damos las capacitaciones. Nosotros somos una compañía de consultoría de seguridad industrial, medio ambiente y protección civil. Entre otras cosas, bueno, pues damos capacitación a algunas empresas. Vendemos equipo de protección personal muy básico, desde unos tapones auditivos hasta algo tan sofisticado como un equipo de rescate o un equipo de autocontenido para materiales peligrosos. Bueno, son productos que todos necesitamos, un equipo de protección personal, por ejemplo, desde un tornero en una compañía que tiene una o dos personas hasta un equipo tan grande como un traje de bomberos que de repente también lo solicitan algunas pequeñas compañías. Mira, yo creo que este año ha habido muchas oportunidades y de hecho nos hemos encontrado o más bien yo me he dado cuenta que el sector artesanal ha estado sobresaliendo bastante. Entonces, lo que he visto es que hay personas muy interesadas en comercializar los productos artesanales. Ahorita directamente conmigo están 10 personas, pero utilizo justamente porque como PYME tienes que buscar la manera. Tenemos empleados indirectos y pues obviamente al nosotros darle mano o trabajo o le pedimos a otra PYME, trabajo pues también se convierte de alguna manera en gente que colabora con nosotros. Yo creo que en cualquier momento lo puedes iniciar. Creo que la parte de PYME en México, bueno, pues todo lo dice, ¿no? Un 90% de nuestras PYME son las que gobiernan prácticamente el país. En cualquier momento podemos despegar únicamente es sigue tus sueños y en algún momento se tiene que dar eso. Pues pedirle efectivamente al gobierno, no importa el color del partido. Lo que importa es que nos dejen hacer lo que sabemos hacer y que pues nos faciliten las cosas. Yo creo que tanto así como obligación no es tanto del gobierno. Yo creo que el gobierno de repente tiene que abrir ciertos sectores, los cuales creo que los está abriendo. Expos como este tipo nos debe de abrir un poquito más las puertas. Lo único que pedimos como empresas es que nos ayuden a que estas cosas sean mucho más sencillas. De verdad, por eso reitero, la pasión y el amor hacia lo que haces es la clave. Contenido, para que tengas tema.